La falta de medicamentos para pacientes con cáncer se extiende en instituciones públicas y privadas del país. La mayor parte de los fármacos que integra el grupo de los 16 oncologías encuentran desabasto con un inventario bajo, denuncia el Colegio Mexicano de Oncología Médica. Esta situación podría derivar en varios problemas como suspender y otorgar tratamiento incompleto a pacientes. Asimismo, se presenta un impacto directo en el apego y adherencia, lo cual implica un mayor riesgo de complicaciones que se manifiestan en aumento de ingresos hospitalarios. El Colegio Mexicano de Oncología Médica expone que las claves de medicamentos que se encuentran en desabasto son la base para el tratamiento sistemático de la mayoría de las neoplasias como son cáncer de mama, ovario, colon, estómago, pulmón, páncreas, vejiga, linfoma, tumores germinales, leucemias y síndromes mielodisplásticos. La organización evidencia que han realizado múltiples reportes al titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer, sobre el desabasto de fármacos que hay en México desde el 2018, en específico en el rubro de genérico, una situación que se ha acentuado con la emergencia sanitaria por COVID-19. El Colegio Mexicano de Oncología Médica advierte que al suspender los tratamientos hasta que haya disponible, se traduce que, conforme más tiempo se retrasa la aplicación de las quimioterapias, más posibilidad existe de que el paciente presente una recaída de la enfermedad en el contexto de tratamientos con intención curativa y progresión de la misma en el caso de los pacientes con enfermedad metastásica. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.